¿Te imaginas a Jojutla como una ciudad para jóvenes? Una ciudad abierta, interactiva e integradora. Una ciudad de vanguardia, que apuesta por la innovación y el desarrollo económico. Una ciudad donde nos podamos divertir sin violencia e inseguridad. Una ciudad educadora, donde la oferta educativa sea mayor y de mejor calidad. Jojutla, ciudad para jóvenes, que cuenta con una amplia y variada oferta de actividades en la que los jóvenes son los propios protagonistas. Una ciudad versátil, capaz de acoger diferentes propuestas culturales y deportivas. Junto con los jóvenes, nos pondremos en movimiento para trabajar por Jojutla. Movimiento Ciudadano